Por ejemplo, si tú tienes conexiones con el sistema financiero, tú te das cuenta que ahora mismo altos funcionarios de alto rango en Venezuela están sacando toneladas de oro, toneladas de dólares y de euros. Las divisas, las reservas, el dinero de los venezolanos están saliendo por toneladas en aviones militares hacia Suiza. Bueno, Ángelo, un saludo. Viendo la situación general de Venezuela, ¿cómo crees que pueden suceder los eventos? ¿Cómo puede evolucionar esta situación? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Primero que todo, saludos a todos. Esa pregunta es muy interesante porque me llega con mucha frecuencia a través de las redes sociales, me llegan preguntas sobre Venezuela. Realmente la situación actual es muy grave, pero creería yo que es una situación extrema, una situación culminante. Es decir, pueden ocurrir solamente dos extremos, o el régimen chavista se cae y hay un cambio de régimen o hay una transición, o el régimen chavista se mantiene o el régimen de Maduro se mantiene y lo que harán, si se mantiene, lógicamente es porque ganaron y ellos lo que harán es apretar un poco la tuerca, es apretar un poco más o darle un poco más de velocidad a su proyecto de revolución socialista bolivariana en Venezuela. Lo que yo pienso en este momento acerca de Venezuela es que, lógicamente, el régimen actual lo que propone es que lo mejor para Venezuela es un régimen del estilo comunista, socialista, maoísta o leninista. ¿Qué quiere decir un régimen político, un sistema político-económico de esta índole? Lo que quiere decir en el fondo es que todos tenemos derechos iguales, es que todos debemos ganarnos lo mismo, en términos económicos, ganar lo mismo, tener las mismas oportunidades, si podemos estudiar, tenemos acceso a la salud, a la educación. Es decir, es todo muy, es romántico y es atractivo. Entonces, como es romántico y es atractivo, es seductor. O sea, si a una persona común y corriente le dicen, mira, tú tienes todos los derechos garantizados, acceso a salud, acceso a educación, tú te vas a ganar lo mismo, todos vamos a ser iguales, es seductor. Pero claro, cuando tú ves la realidad de un régimen socialista o comunista, tú entiendes que no tiene lógica que un médico gane lo mismo que un mensajero. O que una persona que trabaja en construcción gane lo mismo que un empresario. ¿Por qué esto no tiene aplicabilidad? ¿O por qué esto no es práctico? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué en otros países que lo han probado, por qué esos países se han derrumbado? Porque el ser humano necesita un incentivo para crecer, para expandirse, para prosperar. Entonces, claro, en términos muy profundos, si yo sé que no haciendo nada voy a ganar lo mismo o voy a vivir de la misma forma que alguien que sí se esfuerza, pues yo no tendré el incentivo para esforzarme. Y eso cuando hablamos de una sociedad, pues la sociedad en conjunto no tiene el incentivo que necesita para prosperar y allí es donde la economía explota. Entonces, ¿qué podría hacer Venezuela, por ejemplo, para salir de ese estado de República Bananera? Sí, no. O sea, en términos generales, toda Latinoamérica es pobre. Toda Latinoamérica tiene problemas económicos. Toda Latinoamérica ha sido mal administrada. Es un continente o un subcontinente que es rico. O sea, todo el mundo está parado sobre el dinero, pero no tiene la cabeza o no han tenido la cabeza para gestionar ese dinero, para gestionar la riqueza. Entonces, Latinoamérica tiene ese problema. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tienen países como Cuba, que es un extremo, Venezuela, Ecuador o Bolivia con Evo Morales, o lo que fue Argentina con los Kirchner? El problema con sistemas políticos que tienden a ser socialistas, comunistas, leninistas, maoístas, el problema con este tipo de sistemas económicos es que no generan los incentivos para que cualquier ser humano pueda prosperar. Por ejemplo, yo nací en Colombia. Yo soy colombiano, eso todo el mundo lo sabe. Pero yo prosperé en Colombia. Yo sé que en seis años ganaba el salario mínimo. Colombia es una economía de mercado, de mercado abierto. Es una economía subdesarrollada, pero de mercado. Y eso fue lo que me permitió a mí, si yo entendía cómo funcionaba la economía, prosperar. Y llegué aquí a España, que es un país desarrollado, y continúe prosperando. Entonces, allí es donde yo digo, cuando yo vivía en Colombia, ganaba más que el 85% de los colombianos, y ahora que vivo en España, ganó más que el 85% de los españoles. Este es un poco el mensaje que podríamos transmitir a los... Ese es un mensaje que en una economía de mercado eso se puede hacer si tú entiendes cómo funciona la economía, cuáles son las reglas. Que es como si tú juegas al fútbol, tú tienes que conocer las reglas del fútbol para poderlo jugar. La economía es igual. ¿Cuál es el problema de una economía comunista, leninista, socialista? Que en este tipo de economías no funciona el mercado. ¿Cuáles son las reglas que funcionan? Las reglas del régimen. Entonces, la única forma de prosperar es perteneciendo al régimen. Por ejemplo, cuando tú vas a Cuba, si tú hablas con algún oficial del Partido Comunista Cubano, ellos no dicen socialismo, ellos dicen socialismo. Porque ellos prosperan siendo socios del funcionario de turno. O sea, es socialismo, no socialismo. Entonces, en Venezuela es igual. Tú prosperas si perteneces al Partido Comunista Venezolano. Entonces, claro, tú tienes que, eso genera todos los incentivos, pero para ser corrupto, no para prosperar. O sea, tú puedes prosperar, pero si eres corrupto. Sí, sí. Lo que, por ejemplo, si tú tienes conexiones con el sistema financiero, tú te das cuenta que ahora mismo altos funcionarios de alto rango en Venezuela están sacando toneladas de oro, toneladas de dólares y de euros. Las divisas, las reservas, el dinero de los venezolanos está saliendo por toneladas en aviones militares hacia Suiza. ¿Por qué? Porque ellos saben y entienden que si se cae el régimen, ellos o se van a la cárcel o se escapan. Entonces, ellos lo que están es saqueando el país. Están saliendo los aviones llenos de dinero, llenos de lingotes de oro, llenos del dinero de los venezolanos. Y se está yendo para esos fiscales. ¿Qué es lo que uno entiende de todo esto? Que en regímenes como el de Cuba, o en regímenes como el venezolano, los únicos que prosperan son los funcionarios de alto rango de los partidos comunistas de esos países. No el ciudadano común y corriente, no el empresario, no el emprendedor. Eso es, yo creo que esa es la mayor conclusión que nos sacamos. ¿Y entonces qué podríamos hacer para motivar a este ciudadano común y corriente? Que al fin y al cabo Venezuela estará como está como país, pero está lleno de personas espectaculares, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos motivar a estas personas? Primeramente supongo que no dejen de luchar contra el régimen de Chávez, de Maduro en este caso, ¿no? Pero, ¿qué más les podríamos decir a efectos prácticos, no? A efectos de... De, por ejemplo, ir a la universidad ya no es una alternativa, ¿no? O sea, es una alternativa, pero necesitamos algo más, ¿no? Entonces, en términos de educación financiera, ¿cómo podríamos motivar a estas personas a que desarrollen este tipo de capacidades, no? Tú has dado con el clavo, o sea, independientemente del país en donde tú estés, hay oportunidades. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no tienen la cabeza para verlas. No tienen la mentalidad correcta para identificarlas y para aprovecharlas. Si tú vas a Afganistán, encuentras gente pobre y rica. Si vas a Venezuela, encuentras gente pobre y rica. Si vas a Suiza, encuentras gente pobre y rica. En Estados Unidos, en Noruega, en todos lados. Yo fui a Londres hace poco y yo veo gente pobre y veo gente rica. Y estamos hablando de países muy diversos, con economías muy diversas, y sin embargo encuentras gente pobre y gente rica, gente que tiene las habilidades para ver las oportunidades y aprovecharlas, y otras que no. Entonces, si tú estás en Venezuela, estoy completamente seguro que hay oportunidades. Lo que hace falta es que las identifiques. Una coyuntura, una crisis económica, una coyuntura como esta, abre un mar infinito de oportunidades. Porque claro, las crisis son eso, son una oportunidad. Pero la única forma de poderlas aprovechar, de poderlas identificar, de podernos beneficiarnos de ellas, es con educación financiera. Y la educación financiera es lo que te abre el radar, es lo que te abre la mente, y te hace ver cosas donde antes no veías absolutamente nada. Y a partir de allí comenzar a construir algo donde antes no había nada. Independientemente del país, ahora estamos hablando de Venezuela, podemos estar hablando de cualquier otro país, pero las oportunidades siempre estarán allí, y todo dependerá de tu cabeza. ¿Qué tan capaz eres de ver las oportunidades de la mente? Exacto. Y un venezolano o una venezolana que esté escuchando esto, que escuche el término educación financiera, pues muy bien, pero ¿cómo empiezo? Él está en casa, está en su casa ahora mismo en Venezuela, pero ¿cómo empieza? ¿Qué claves le das tú para que esta persona empiece a educar la mente? ¿Cómo, cómo, cómo, tema libros, tema, tema, tema cursos? No, yo, yo, yo en ese sentido, yo, yo siempre soy, yo siempre digo lo mismo. Lo que, la palabra que tú acabas de decir es clave, comenzar. Comenzar, ¿no? Comenzar. Y claro, como llevamos, uno puede llevar 20, 30, 40 años educándose para trabajar, pero no educándose para hacer negocios, para invertir, para identificar oportunidades, pues tú tienes que comenzar con lo básico. ¿Por qué? Porque tú te tienes que empezar a manejar un lenguaje, tú tienes que empezar a, 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 que tu mente empiece a capturar ciertas cosas que antes no capturaba, que tú empieces a estar en sintonía con personas que hacen negocios, que tú los entiendas, cómo hablan, cómo piensan, cómo buscan las oportunidades, cómo actúan, cuáles son sus hábitos. Entonces yo recomiendo cosas básicas como comenzar a leer libros, comenzar a escuchar audios, asistir a seminarios, educarse financieramente, comenzar. Comenzar porque al final, cuando tú comienzas, en algún momento lo que lees, lo que escuchas, lo que ves, que tiene que ver con educación financiera o con desarrollo personal, en algún momento alguna de esas cosas da con la tecla que te inspira y que a partir de allí tú te comienzas a mover porque te visualizas. Sí, sí, sí. Tú, esto es algo emocional, cuando tú lees un libro que te inspira porque te toca, porque te sientes identificado, en ese momento ya no puedes parar. En ese momento cuando tú ya estás inspirado y tú te visualizas lo que puedes lograr, cuando hay esa conexión emocional con el tema que estás estudiando, en ese momento ya no paras y te disparas, ya no paras y te disparas. Allí es cuando te disparas porque ya no paras. Entonces, por esto es que la educación tradicional no funciona porque no hay una conexión emocional, pero la educación financiera y el desarrollo personal sí funcionan porque hay una conexión emocional. Y es esa emoción lo que te empuja a hacer algo que ahora mismo no eres capaz de hacer. Es la emoción, una emoción que te puede salvar la vida si un tigre te va a atacar y te subes 50 metros sobre un árbol. Esa emoción, en términos de educación financiera y de desarrollo personal, es la que te salva la vida en términos económicos. Entonces, comenzar. Entonces, cambiando ya un poco de tema, ¿qué le dirías a alguien que defienda el modelo comunista actual de Venezuela, por ejemplo? Claro, yo lo que le diría es lo siguiente, que se vaya a vivir a Cuba. Que si le gusta tanto el comunismo, que se vaya para Cuba. Que si le encanta tanto el socialismo y le encantan tanto las dictaduras, que se vaya para Corea del Norte para que sepa cómo se vive de sabroso, cómo se vive de rico y la gente cómo es de feliz. Yo lo que le diría es eso. Yo, para prosperar, necesito vivir en un país donde prosperar depende de mí, que es las economías, el capitalismo y el libre mercado tienen defectos. Pero cuando entiendes las reglas de cómo funciona la economía, tú puedes prosperar y eso dependerá de ti. Pero en una economía comunista, socialista, leninista, no depende de ti, sino del dictador de turno, del partido comunista de turno, etc. Ese es el consejo que yo le doy a los comunistas. Váyanse a ver a Corea del Norte. Pero no impongan su modo de pensar sobre los demás. No lo impongan. Permitan que la gente se exprese, que la gente pueda expresar sus libertades económicas, de pensamiento, filosóficas, etc. Eso es lo que yo diría. Muy bien, Angelo. Yo creo que ha quedado bastante claro. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta la próxima, ¿no? Bueno, no, yo te agradezco mucho por este momento. Yo, solo para finalizar, la mente solamente se puede liberar cuando se educa. Porque si no, estamos atados de pies y manos. Tu mente se expande únicamente cuando se abre al conocimiento, pero al conocimiento que tiene un uso práctico y al conocimiento que te permite desarrollar tu máximo potencial. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Adiós.